Ya no me vas a escuchar No es eso Lo que pasa es que ya no me vas a acercar Iguala Es que mira como te pones Así que ya no hay posibilidad de diálogo Iguala Escúchame Ahora me toca a mi Iguala Ah no No renuncio ni renunciaré Siable Voy a ser presidenta con todos los derechos sin ningún bebé O sea Voy a ser ¡Dictadora! ¿Ah? ¿Y ahora por qué dictadora? ¿No lo ves? ¿No lo entiendes? Estamos al borde del caos De la anarquía De el debate ¿No lo entiendes? Que se pierden los intereses de nuestro sistema ¿Capital? ¿Judio Cristiano? ¿No lo ves? ¡No! ¡No lo entiendo! ¡Anda! Pues no voy a renunciar ¡Ah! No vas a renunciar eh ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es española! ¡Esa española siempre sale con la suya! ¡Pero vamos a ver! ¡A ver! ¿De quien depende que siguen el poder? ¿De mi? ¿Por qué fue Reina? ¿Por mi? ¿Y por que presidenta de ahora esta dictadora? ¿En quién se monta? ¡En fin! ¡Ah! Y se apoya la mayoría silenciosa de este país, ¿eh? Y si yo me apoyara en esa mayoría silenciosa, ¿podría ser reina, presidenta, esta dictadora? ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Deshorita empiezo mi campaña! ¡Compañeros, amigos, hermanos votantes! La situación política del país es una sucesión de sucesos que no nos lleva a ningún lado. Y esta sucesión que en algún momento fue circunstancial, hoy ha llegado a ser insostenible.